Si estoy en las cubiertas por el bordo Están saliendo en aquel amor Solo son dibujos y seros son Son los que puedo mirar a que año Quisiera saber si es frecuente encontrar Al que lucha comentando la verdad Y responde siempre con una sonrisa Si se presenta una adversidad Tengo el paseo de compartir mis andas Con una heredad Y con su corazón La paz a ti Mi gesto de alabanza Le muestro lo que siento En forma de canción Hay que saber ser flor mientras vuelan para el cajón Ser princesa sin un rey que te estrecha entre sus brazos Sabes en la infel de invierno que amanece Ojalá que la vida me esquiva presentándote Con una dominio de sensibilidad Para así poder creer que a uno Puede haber un esquivar En ese fin de verona estoy hablando Sabes en este ser Yo no sé esperanza La esperanza fácil de respetar Un desfile de emociones en la espalda Porque alguna vez creyó Porque alguna vez creyó tener su sol Que se sufre en busca de un amor Y su alma lejos de parecer hielo Ante la falta de esa luz tensa Porque la vida me angustia arregla su ausencia Si aquel sol cayó Se formó el esclavo Cierro la puerta Con su mala prudencia Y espera otra estrella para cumplirle a vos Hay que saber ser un ángel que amanece Hay que saber ser un ángel que amanece Contarán que la vida ofrecida presentándote Con un gran opinio de tu sensibilidad Para así poder creer que a uno Concon dueña de felicidad Con dueña de felicidad ¡Gracias!